El notable guitarrista, compatriota Efren Cambaí Echeverría recibió hoy la mayor distinción que puede otorgar la Cámara de Diputados, la Orden Nacional al Mérito Comuneros. Los legisladores fueron reprendidos por el titular de la Cámara debido a que se retrasaron alrededor de 40 minutos para iniciar la sesión del día. La Cámara de Diputados El reconocido músico estuvo acompañado de su esposa. Ambos se mostraron muy emocionados en la ceremonia. Al margen del acto oficial, los diputados fueron cuestionados por su impuntualidad. La sesión debió iniciarse a las 8, pero recién comenzaron a las 8.40. El titular de la Cámara reprendió a sus colegas y advirtió que si volvió a ocurrir el próximo jueves, iba a levantar la sesión y a convocar a una extraordinaria para el viernes. El titular de la Cámara reprendió a sus colegas y advirtió que si volvió a la Cámara de Diputados, 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 la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados